¿Quieres comenzar de nuevo? Dices que soy para ti Simplemente yo quisiera Sabes si me vas a querer Dices que me importa tu vida Y yo quiero darte todo Todo lo que hay en mí Dices que me importa tu vida Y yo quiero darte todo Todo lo que hay en mí Yo quiero darte Angelito, buenas noches Qué bueno que estés aquí La verdad te extraño tanto Si te lo puedo seguir así No, no, no Dices que me importa tu vida Y yo quiero darte todo Todo lo que hay en mí Y es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo Todo lo que hay en mí Todo, todo, todo Todo lo que hay en mí Angelito, qué bueno que estés aquí Imagínate, Keta La vergüenza que pasé Yo, vestida igual a Isabela Pampañaupa Lástima que no estuve para blindarla Con este vestido está espectacular Gracias, my dear Bueno, este sí es un vestido exclusivo Anita, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bruno, ¿ya te vas tan pronto? No, no, no He venido a esperar a mi novia Ah, mira, precisamente está llegando Me dijeron que era un modelo exclusivo Marta, qué mujer tan seductora Marta, tu mirada me va a matar Sabes circular, sabes engañar Es azul, esa niña Mi reina, dueña de mi vida Te demoran mucho de ti Por tu señor ¿Me vas a decir por qué se demoraron? Ay, mejor después, Carlos Después Me vas a decirte de verdad Porque I'm so crazy So crazy for you, girl Yo me enamoro Y te doy todo mi corazón Hey, reina, reña Solo te quiero amar Oh, más allá del sol Habrá un lugar para el sol Darte mi amor Solo estoy yo Por siempre serás la dueña de mi corazón Martita Me vas a disculpar Pero me tengo que ir al baño Ay, mi amor Anda andando Sí, sí Permiso Oh, Dios Una de las dos va a tener que irse Sí, pues, supongo que sí, ¿no? ¿Y? ¿Y qué peras? Yo no pienso moverme, muchachita Ay, yo tampoco Muy bien ¿Cuánto quieres para desaparecer? ¿Y cómo estuvo todo? Ay, ya se casaron ¿Y ya lanzaron el ramo? Ay, todavía ¿Te imaginas si yo lo agarro? Ay, qué emoción va a ser ¿Qué es? ¿Rosec? 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 Eh, vemos aquí ¿A qué hora sacan la chat? No, aquí no hay cerveza No sé cuándo van a poner en este país Baños para discapacitados Dios mío ¿Y Martita? ¿Se fue? ¿A dónde? ¿Por qué? Le hice una oferta que no pudo resistir Linda Uy, qué pierdas, Dios mío Uy, Dios santo, qué pierdas Felizmente hoy venimos preparados para cualquier contingencia, compadre No, 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 no Hoy me esperé de madrugada pensando en ti Pensando en ti Un recuerdo de tantas cosas que no te pude decir No, no, no Cuando estoy contigo Ya lo siento frío Me enamoras cada día un poco más Es tu amor, amor verdadero No existe nadie que te quiera igual Es tu amor, amor verdadero Porque prometo Que por siempre hay cuidado Es tu amor, amor verdadero No existe nadie que te quiera igual Es tu amor, amor verdadero Siempre, siempre yo Te voy a amar ¿Puedo por la foto, por favor? Uno, dos, tres Para que quede claro quién es la titular, gracias ¡Pues algo! ¡Poso, pozo! ¡Poso, toque! ¡Hielo! ¡Harto hielo, compadre! ¡Harto hielo! ¡Harto hielo, rápido! No, 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 no La torta no puede estar sin noviecitos Es hora de sacarle celos al Tito ¡Ey! Sí ¿Sabe bailar tango? Por supuesto Ven, baila conmigo Pero... No, no te preocupes Ven, no te preocupes ¡Tango, por favor! ¡Tango, por favor, maestro! ¡Tango, por favor! ¡Tango! ¿A dónde vas? Ah, eh... A matar las penas ¿Te puedo acompañar? Como quieras ¡Tango, por favor! 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 Es que nunca hay nadie en la casa A lo mejor Nelicita tiene otro teléfono Para comunicarse con los chicos Iré a preguntarle ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Tango, por favor! ¡Tango, por favor! ¡Gracias!